Dicen que en la guerra nunca sobrevive en TV Que tiembla la tierra cuando se pone en TV Vamos a demostrarles que entonces que aquí se en TV Dicen que en la guerra nunca sobrevive en TV Que tiembla la tierra cuando se pone en TV Vamos a demostrarles que entonces que aquí se en TV Dicen que en la guerra cuando salgo para la calle Me monté en la camioneta Me coloco los audífonos ya con la mano izquierda Toco la libreta y sobre ella descargo una letra Un boleta consume 20 milímetros vereda Tres pétis callequetas y va blanca localeta Esto es rap de fin estampa como un buen rock de tigre No se mete en camiseta de once balas ya queda Que para nacer te apreta y quédale junto a esa chavareta Me propuse meta y estoy cumpliendo lo prometido Yo quiero interrumpido, me siento establecido Me jodido en todos los sentidos que hasta he perdido Verás cosas por la causa a las cuales estoy comprometido He luchado, he crecido, he sufrido, me he reído He vivido también experiencias que me han cumplido He salido a representar a mi país como el debido Es una cadena de velocidad, de resistencia A veces me lanzo 21, a veces me lanzo 32 A veces me lanzo 4, 5, a veces me zumbo 9, 2 Y mi flow se está consumiendo como en las rosas Pienso que la pasión no para ti, vamos yo, vamos yo Fue la visión, vamos bien, cuando el divino Llega con el orden, alto este desorden Como el metrallador, como en la corraldiana De los sentidos que sean muertos, aquí, rapiando esta porcada Esto es el que hace porte, este en el norte Tiene un gran aporte, para que los caribales digan soporte Que cantela como se vive en los barrios de Venezuela Lleva monstruo Este alma es nuevo así que no se comparen con nosotros La magia chamánica de allá vital de mi cancejo Los dientros maestros que me hicieron ser el padre nuestro Espada escudilanza, defensa y avanza Por si se prende una mananza No te confies tanto de estar nadando en ambos lados Pero sobre qué peso me reposa la de esta balanza Dijeron que escribiera, que cantara, que leyera Que da ganas, practicara y que también me preparara Que querjera, que buscara mil maneras Y no para que viajara afuera, quiera alancar y representar Tengo un fuerte asunto importante que me golpea Si me saora entonces dime tú, ¿cuándo cuándo vas a hacer? De tomar un tiempo para ver, para pensar, para componer Siguiente mujer, date tranquilo que yo voy a volver Porque aparte tengo un par de limas Y tengo que darle conmigo, así sea mi fuerza la decisión que lío Espero que me haga el duro, primero pienso en su futuro Por si algo pasa, tratar de dejar de todo seguro Pero sin marcar tu ritmo constante Reformando a lo oscuro y siempre con un paso adelante Palante con mi planta y brillante como un diamante Vientan antes pa' que aguante los plantos de este cantante Esa hora o nunca, si quieres pecar con tres veces Tienes que ir a agua a tu funda, se te sepunda Há darte una tunda y no confunda Tu planta se apunda con este que por el caja sirva gusta Voy haciendo mención, introducción a la canción Pa' que lo escuche toda la generación Esta es la presentación a mi nueva producción La cual lleva por nombre, original o combinación Que las luces abran la puerta Y adivinen quién está de vuelta Baby, mantenga, se aleja, y observen cómo nos siguen, yo pierdo la joven, y dice, one, two, yo, I'm back, introducin' up, JT, play, band, swap, y yo, listen up, respect, hip, band, swap, y yo, suble, listen, big, rap, and Apache, duo, sig it, Binky, Wans, again, uno, two, yo, I'm back, introducin' up, JT, play, band, swap, y yo, listen up, respect, hip, band, swap, y yo, suble, listen, up, representi, flow, and spell, a strong nation, our mercy, original combination, it's racing, we got control de la situation, saca la hoja y es peci, oye bien y pon atención, representing, flow, and spell, a strong nation, our mercy, ¡Suscríbete al canal!